Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy muy bien, espero que ustedes también, con lentes y toda la cosa. Vamos a continuar con nuestra lectura de la obra del Dr. Sigmund Schlomo-Freud. Les recuerdo una observación que he estado haciendo desde el principio de la lectura del noveno tomo. Noveno, ¿dónde está? Aquí está, es que no se alcanza a ver mi mano. Digo, sí tengo mi dedo pulgar, pero lo estoy ocultando. Nueve tomos ya hemos leído, nueve tomos llenos de emociones, nueve tomos que ciertamente cuestan más trabajo que una simple lectura escolar. Ajá, nueve tomos que desafían al lector, desafían a la escucha. Por eso, bravo, por aquellos de ustedes que toleran no solo a su servidor, sino también la lectura del Dr. Sigmund Schlomo-Freud. No es cualquier cosa la que estamos abordando y hoy es un buen ejemplo. Por ejemplo, para el momento hemos abordado ya grandes textos. Podría mencionar así brevemente dos, dos nada más. De todos estos, más de 300 horas de lectura, más de 300 horas de estudio que he estado aquí frente a la cámara compartiendo con ustedes desde el inicio de la pandemia hasta ahorita. La interpretación de los sueños, donde Freud presenta su tesis fundacional del psicoanálisis, el sueño es un cumplimiento de deseo. Repito, el sueño es un cumplimiento de deseo. Capítulo dos de la interpretación de los sueños. Un capítulo corto, ciertamente en comparación con el capítulo primero, en el cual Freud aborda todo el contexto científico de su tiempo al respecto de los sueños. Científico. Todo lo que los científicos decían de los sueños y no solo científicos, sino también los filósofos, los teólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Para los poetas acerca de los sueños, todo lo estudió Freud, lo de su tiempo, ¿vale? Y de ahí, él, en base a su propio análisis de su sueño, el sueño de la inyección de Irma, devino con la tesis, el sueño es un cumplimiento de deseo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando soñamos, ya estamos haciendo realidad nuestros deseos. El sueño es un cumplimiento de deseo. Aquí, por supuesto, esta última palabra, deseo, es algo que podríamos entender hasta fácilmente. Y sin embargo, esa palabrita, así tan sencillita, tiene un impacto tan profundo, pero tan profundo, no solo en la vida del doctor Freud, sino realmente aún en la psicología de hoy, año 2022, que estoy grabando este video. De tal manera que este tipo de estudios, por ejemplo, psicoanálisis como ciencia, esto no sirve, esto es basura, esto de aquí. Y ciertamente, les leo aquí arriba, este es un tomo que forma parte de problemas científicos y filosóficos, a pesar de que está editado por la Universidad Nacional Autónoma de México, Autónoma, la UNAM, este libro que estoy sosteniendo en mis manos es basura. ¿Por qué? Esto de aquí no es psicoanálisis, esto de aquí no es psicoanálisis, lo que dice el libro. Y vean, nota tras nota, tras nota, tras nota. No quiero enseñarles mis notas, simplemente quiero enseñarles esto. No se alcanza a ver muy bien. Pero esa manchita que ven al extremo de su pantalla es una rata, es una rata. No hay psicoanálisis de ratas, damas y caballeros. El psicoanálisis es una producción y es una técnica, es un método científico, específicamente de seres humanos. Esto podría a ustedes no parecerles un comentario con mucho sentido, pero cuando tratamos de destacar el valor del psicoanálisis, es inevitable también contemplar las formaciones ideológicas que pretenden hacerse pasar como ciencia a partir de la tortura de ratas. Quitándoles su comida, metiéndolos a laberintos, etcétera, 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 etcétera. De ahí se quiere sacar psicoanálisis. Y lo cierto es que así no es. El psicoanálisis lo pueden hacer ustedes. De hecho, los desafío. No que vayan, o no solo que vayan a un analista y que se sometan a la experiencia del diván. Eso sería lo más directo. Sin embargo, les he comentado que si bien yo mismo me he sometido al diván, ahí ocurre algo que termina en mi relación conmigo mismo. Ahí, frente al analista, uno empieza una dinámica que este caballero a mi izquierda, este es mi hombro izquierdo a pesar de que sale a la derecha, este es mi hombro izquierdo, esta es mi mano derecha. El caballero que está arriba de mi hombro izquierdo, el doctor Sigmund Freud, fundó a partir del análisis de su propio sueño. El sueño de la inyección de Irma lo hemos estudiado. Pero bueno, el otro libro fundamental para la lectura que estamos por abordar el día de hoy es tres ensayos de teoría sexual. Al final les voy a dejar los dos libros para que ustedes los chequen. No tienen que checarlos todos. Si ustedes son flojos, es su problema. Allá ustedes y su flojera. Si ustedes quieren, digamos, no solo llevar a cabo un análisis, sino enfrentarse a la realidad que vivió el doctor Freud cuando dijo el sueño es un cumplimiento de deseo, ¿por qué? Porque yo deseo. Y discúlpeme, seguramente ustedes también desean. Seguramente. Y ahí ya no hay ratas. Y ahí ya no hay conejillos de India, animalitos que sean torturados, sino sujetos como ustedes y como yo, que llevan a cabo de manera parcial un deseo. A veces el deseo de vivir es ya un deseo bastante desafiante. Y no solo me refiero a la pandemia que estamos viviendo, sino realmente la vida humana es desafiante. Sostener la vida humana es un desafío. Lo hablo no solo como analista, no solo como profesional de la psicología, no solo como profesional, digámoslo así, de la salud, sino como ser humano. Un ejemplo muy sencillo. Mi camisa. Mi playera dice pornstar. Estrella porno. No lo soy. Simplemente me gustó la playera y me la compré. Así. Me gustó la playera y me la compré. ¡Ay, qué chistosa! Me la voy a comprar y ándale, me la compro y la uso. Claro está. Es una broma, al menos para mí. Me pueden decir, es que tú deseas ser estrella porno. Tal vez. Pero no es solo una cuestión de deseos insatisfechos, es una cuestión de toda la existencia humana. Deseos sexuales insatisfechos es solo una parte de la existencia humana en su conjunto, que es parte también de la introducción. Si vamos a hablar sobre sexualidad humana, no seamos estúpidos y digamos sexualidad es conducta. No. Si ustedes separan la conducta de la fantasía y de los deseos, van a tener un problema, y un problema severo. Ustedes, que quieren hacer a cabo esa conducta, llevarla a cabo, podrían no disfrutarla. He ahí. El disfrute, el goce, ¿es una conducta? Pues no, no es conducta. Disfrutar, gozar, el placer, sentir placer como tal, no es y jamás será una conducta. ¿Qué es el placer? Se los dejo de tarea. Investíguenlo. Ahí están los tres ensayos de teoría sexual. Ya los leímos. Les dejaré al final. De hecho, si puedo, voy a ponerles de inmediato ahí la liga. Tres ensayos de teoría sexual. Ándele, estudiele, léale, escúchele, cuestionele, infórmese. Y después de esto, una larga introducción, empezamos con el texto Las fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad. Ándale. Vamos a hablar de esos cochinos bisexuales. No, bisexualidad congénita en toda la humanidad. Es decir, las fantasías histéricas, que por cierto, recordemos, la histeria ya no existe de acuerdo a la psiquiatría moderna. Lo cierto es que existe, pero no es reconocida. Reelaboro las fantasías de toda la humanidad y su relación con su carácter bisexual. Pero es que, ¿qué me estás diciendo? Yo, un hombre hecho y derecho, ¿cómo voy a ser bisexual? Sí, lo eres. Igual que tu papá, igual que tu mamá, igual que tus hermanos, igual que tus nietos, tus sobrinos. Y nuestros tatarabuelos. Bisexual no quiere decir que tenemos sexo con los dos géneros. No. Bisexual se refiere a una parte de tu propia vida afectiva que te llevó a desear dominar y ser dominado por mamá y papá. Bisexualidad. Pero, ¿estás descontextualizando la bisexualidad? Sí y no. Esta dinámica de sí y no es un poquito compleja. Es que ya te estás contradiciendo. No, no, ciertamente no. Tres ensayos de teoría sexual. El segundo gran texto. La sexualidad humana. Compuesta por conducta, compuesta por fantasía y por deseo. Se compone por una serie infinita de, lo llamamos así, pulsiones parciales. Necesidades o deseos que a veces están, a veces no están. Sin más, vamos a comenzar. Este texto de 1908. ¿112 años? No, ya estamos más viejos, papá. ¿1114 años? ¿Qué digo 114? Sí, ¿no? ¿1114 años? Bueno, 2000. Digo, 1908. Nota introductoria por James Stracci. Voy a emitir las ediciones en español y en alemán. Bien, comienza el doctor James Stracci, alumno del doctor Freud. Destinado en un principio a la Jahrhundsch für Sexuel. Zwischenstufen, disculpen mi alemán, que dirigía Hirschfeld. Este artículo, antes de continuar, Hirschfeld, un científico, un médico, dejémoslo así, ¿vale? Este artículo que luego trasladado a otra revista cuya publicación acababa de iniciarse con el mismo director. Este artículo fue luego trasladado. Me equivoqué en la lectura. Entonces, Jahrhundsch für Sexuel, etcétera, etcétera. El doctor Freud, el caballero que tengo a mi izquierda, era un sujeto, aunque a ustedes no les guste, muy estudiado, no tan popular, porque ciertamente sus tesis, sus ideas, le llevaron mucho rechazo de su comunidad científica. ¿Cómo se atreve a decir usted? Que los niños tienen, ya no conductas, sino deseos. Es usted un puerco. Pues, eso lo podemos pensar, pero lo cierto es que sí es. Y no solo los niños, ustedes también. pero bueno, el doctor Freud levanta su voz, atrae sobre sí un conjunto de miradas dentro de la comunidad científica, algunas a favor, otras en contra, pero entre las que están a favor de reconocer no niños teniendo sexo, sino niños teniendo deseos y deseos sexuales que no solo giran en torno a la genitalidad, sino por ejemplo al dominio, dijeron, ¿saben qué? Es verdad eso. Tienes razón el doctor Freud. Mis hijos no me dejan ir a trabajar y yo obedeciéndolos, pues no voy, me quedo a dormir en mi cama. Dice el texto, la importancia de las fantasías como base de los síntomas histéricos ya había sido admitida por Freud alrededor de 1897 en relación con su autoanálisis. Por esto la introducción larguísima. En ese momento comunicó sus hallazgos a Fliss, Wilhelm Fliss, otorrinolaringólogo, muy amigo del doctor Freud. Muy amigo, amigazos. Igual que después fue muy amigo de este otro caballero, el doctor Carl Gustav Jung, su delfín. Así le decía Freud, ¿qué quieren que haga? Ya veremos sobre lo que dice el doctor Freud sobre bisexualidad. Véanse, por ejemplo, sus cartas del 9 de julio y el 21 de septiembre de 1897. Cartas 66 y 69. Esas están ya en el tomo número 1, tomo que ya leímos, que ya estudiamos y qué diablos estoy viendo que no tengo una pluma junto a mí. Tendré que regresar a este texto después. Entonces, cartas 66 y cartas 69. Ya las leímos, se las voy a dejar. Pero solo, dice la introducción, solo los dio cabalmente a publicidad un par de años antes de escribir el presente trabajo. Veas el texto, mis tesis sobre el papel de la sexualidad en la etiología de las neurosis, volumen 7. Ya lo vimos. Páginas 206 y a la 267. Este artículo se ocupa en su parte principal de elucidar mejor la relación entre fantasías y síntomas. Y a pesar del título, el tema de la bisexualidad solo emerge como idea colateral. Puede destacarse al pasar que por esta época el problema de las fantasías parece haberlo ocupado mucho a Freud. También lo examina en el texto sobre las teorías sexuales infantiles, no recuerdo que lo hayamos visto, me parece que sí, de 1908. Si no lo vimos está en este mismo tomo, es decir, lo vamos a ver pronto. El creador literal en el fantaseo que lo acabo de grabar ayer. Apreciaciones generales sobre el ataque histérico de 1909, ese no lo hemos leído. Y el texto también, La novela familiar de los neuróticos de 1909. Trabajos, todos ellos que integran el presente volumen. Es decir, o ya los vimos o los vamos a ver. Así como en muchos otros tramos del estudio sobre Grádiva, que también ya lo vimos. Desde luego, gran parte del material del presente artículo ya había sido anticipado por, perdón, en otras obras. Véase, el historial clínico de Dora, volumen 7, y tres ensayos de teoría sexual, volumen 7 también. James Strach. Ahí acaba la introducción. Estamos en este momento página 141 del volumen 9 del doctor Freud. Nos comienza espantando con estas palabras. Las fantasías delirantes de los paranoicos que tienen por contenido la grandeza y los padecimientos del yo propio y afloran en formas totalmente típicas, casi monótonas, son universalmente conocidas. Permítanme un segundo. Salud. Ok. Despacito. Las fantasías delirantes. Viene un asterisco. Esta frase viene del alemán, disculpen mi alemán, waren, no, perdón, van die, die, wach, van die, van die, van, estoy leyendo la W como V, van die, van die, van die, van die, entiéndase también invenciones o creaciones poéticas, esto entre comillas, delirantes. ¿Qué es un delirio? Pensamiento repetitivo, pensamiento que no sale de sí, lo que muchos acusan al psicoanálisis. es que para el psicoanálisis todo es sexo, pues sí, pues en tu vida nada es sexo, pues con razón teníamos que ensalzarlo tanto, teníamos que repetir que aún en relación con nuestras propias palabras hay una forma de satisfacción, uy, perdón, pero bueno, eso ya es parte de mi propio trabajo, no de mi trabajo donde laboro, donde yo me desarrollo profesionalmente, sino de mi propia relaboración del psicoanálisis, que por supuesto no está despegada de la que hizo Freud ni de la que hizo Lacan, repito el texto, las fantasías delirantes de los paranoicos, poco a poco, hay sujetos que la comunidad médica, médica, si ustedes no son médicos, si yo no soy médico, entonces, poco tenemos ahí que decir, el miedo no es paranoia, por favor, grábenselo, el miedo irreal no es paranoia, la culpa tampoco es paranoia, repito el texto y recuerdo el doctor Freud era médico, por eso está atreviéndose a usar este tipo de ejemplos, las fantasías delirantes de los paranoicos, que tienen por contenido, ok, sujetos, X, paranoicos, que solo los doctores como Freud podrían distinguir, estos paranoicos tienen fantasías delirantes, otra vez, no es conducta, pero se puede observar, como, porque lo dicen, ahorita, contenido, la grandeza y los padecimientos del yo propio, es que nadie me comprende, como sufro, yo que soy el elegido de los dioses, me ven feo en todo lugar, mira, ahí está, me persigue él, me persigue ella, me quieren matar, y luego, es que no me entiendes, los extraterrestres que vinieron a dejarme a mí, el mensaje que va a salvar a la humanidad, pero tú no lo vas a entender, no, no lo entiendo, ciertamente no lo entiendo, explícamelo, no, es que es imposible, eso que me entregaron los extraterrestres, no te lo puedo, no te lo puedo explicar, ahí hay un delirio, ahí justamente, no que toda gente, y quiero que les quede claro, no que toda la gente que cree en los extraterrestres, que cree en la divinidad, sea paranoica, recordemos, aquellas gentes que tienen algún tipo de patología mental, usan los discursos para elevar su persona, ellos son los entendidos de los dioses, ellos son los incomprendidos de la humanidad, ellos, los paranoicos, ya con esto, tal vez ustedes podrán separarse un poquito de esta noción de que todo el mundo es paranoico, no, 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 no se trata de creer o no, se trata de usar el discurso para algo, vale, entonces, repito desde el principio, las fantasías delirantes de los paranoicos que tienen por contenido la grandeza del yo y los padecimientos del yo propio y afloran en formas totalmente típicas, por eso, ahí sí que, bueno, mira, eres la elegida de los dioses porque también hay mujeres paranoicas, también las hay casi monótonas, aburren, puede ser que en un principio te emocionen, en serio, los extraterrestres, Dios mismo bajó y te dijo ese mensaje, guau, cuéntame más, pero no saben decir otra cosa, simplemente no les sale, no pueden sentarse y a ver, te escucho, no pueden, no pueden, no es que no quieran, no pueden, necesitan por fuerza elevar su yo, elevar su persona a la importancia de sí mismos, continúa el texto, además, innumerables comunicaciones nos han familiarizado con las raras escenificaciones bajo las cuales ciertos perversos obtienen su satisfacción sexual en la idea o en la realidad, otra vez, despacio, innumerables innumerables comunicaciones nos han familiarizado, es decir, bla, 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 no sólo en el análisis sino en la vida real, raras escenificaciones, raras situaciones bajo las cuales ciertos perversos obtienen su satisfacción sexual en la idea o en la realidad, otra vez, doctor Freud, pero es que la sexualidad es conducta, no, no es conducta, la sexualidad tiene que ver un poquito más allá con el alma humana, con lo que nos hace humanos, ideas y conductas, ideas y realidad, no toda la perversión, ojo, se actúa ni se habla, no toda la perversión se hace realidad, sino que permanece en la fantasía, en ese terreno que no necesariamente tiene que ser constatable, pero que de todos modos afecta al individuo que lo crea y que lo goza y que lo padece a veces, continúa el texto, en cambio, a muchos puedes sonarles a novedad, enterarse de que formaciones psíquicas en un todo análogas o similares se presentan de manera regular en todas las psiconeurosis, en especial la histeria y de que en ellas las llamadas fantasías histéricas, fantasí, está esta palabra, me parece que es francesa, fantasí, como fan ph en inglés, ph en inglés se pronuncia como ph, las llamadas fantasías histéricas se pueden discernir importantes nexos, relaciones para la causación de los síntomas histéricos, espérame tantito, a ver, a ver, despacio, ya hablamos de paranoicos, ya hablamos de perversos, qué miedo, pero paranoicos, perversos, cosas raras, cosas de las mitologías morales que nos espantan tanto a la gente de buena conciencia como ustedes y como yo, no, no es cierto, pero sí es algo, el asunto de la enfermedad mental es algo que suele despertar cierta inquietud porque nos toca de manera muy particular a la gran mayoría de seres humanos. Hablando de histeria, ya hemos visto mucho sobre histeria, particularmente el volumen 2 que se llamaba Estudio sobre la histeria. No les voy a decir mucho, simplemente diré, como se los acabo de decir en este mismo video, actualmente la American Psychiatric Association, Asociación Psiquiátrica Americana y la, ¿cómo se llama esta de la ONU? Es la Organización Mundial de la Salud, OMS. Las dos, al menos aquí en México, emiten manuales diagnósticos. En las dos, en algún momento de su historia, consideraron la histeria como un padecimiento más. Hoy no. Eso no quiere decir que la histeria no exista, simplemente no es reconocida por los institutos médicos internacionales hoy. Es como si por acuerdo todos nosotros desconociéramos lo que es la gripe, ya no existe la gripe y le vamos a decir flujo, ya no estás enferma de gripe o enfermo de gripe, ahora tienes flujo nasal específicamente, ¿vale? Por ponerles un ejemplo, lo que antes era histeria hoy es alcoholismo, drogadicción, etcétera, etcétera, etcétera. Por ponerles un ejemplo real de mi propia práctica y de mi propia elaboración del análisis. Repito el texto. En cambio, ya hablando de paranoicos y de perversos, a muchos puede sonarle a novedad enterarse de que formaciones psíquicas en un todo análogas, es decir, idénticas tanto de la paranoia como de la perversión, se presentan de manera regular en todas las psiconeurosis. Hasta aquí, paréntesis, en aquel momento, 1908, el doctor Freud formaba parte de la comunidad médica de Viena, Austria. Por supuesto, en aquellos tiempos, se reconocían esto de psiconeurosis como, puedo pensar dos, la histeria y la neurosis obsesiva, que por supuesto la neurosis obsesiva sigue siendo reconocida, pero no como neurosis, ya es trastorno obsesivo compulsivo, ¿por qué? Porque así diger, punto, que a ellos les carga el peso de sus propias decisiones. Continúa el texto, en especial de la histeria y de que en ellas, en estas formaciones psíquicas, repito, formaciones psíquicas, las llamadas fantasías histéricas, se pueden discernir en estas fantasías histéricas, relaciones importantes para la causación de los síntomas neuróticos, es decir, en aquellos tiempos, 1908, la comunidad médica internacional, no sólo de los loquitos de Viena, sino en todo el mundo, decían, existe la neurosis, sí, porque existe, miren, ahí está, y en algún momento, se habló mucho ya de la histeria, les voy a dejar el volumen 2, estudio sobre la histeria, pero, más allá de la descalificación hacia los pacientes y hacia los médicos encargados del tratamiento de las histéricas, de los histéricos, fue hasta el doctor Freud, justo en su trabajo, estudio sobre la histeria, junto con el doctor Joseph Brewer, en el cual empiezan a identificar ciertas formaciones psíquicas, entre ellas, que ya hablamos mucho al respecto, fantasías, podemos decir, igual que ustedes y yo podemos fantasear con algo que no tenemos, usar la fantasía para enfrentarnos a la realidad, a veces terrible del mundo, a veces simplemente que no nos da lo que queremos, pero ahí está la fantasía, y pum, tomamos ahí algo para nosotros, una satisfacción propiamente dicha, en estas fantasías, en los sujetos histéricos, se prestan justamente para formar síntomas, así, así nada más, estudio sobre la histeria, el histérico padece principalmente de reminiscencias, reminiscencias, ¿qué es eso? ¡Uf! Un suspiro, no quiero recurrir ahorita a la Real Academia Española, voy abriendo mi navegador, para explicarles lo que es y lo que no es una reminiscencia, por favor, búsquenla ustedes también, simplemente diré, y esto sí es una cita de estudio sobre la histeria, que entre el presente y el pasado buscamos el futuro, ustedes y yo, y de que en ese futuro vamos a veces a encontrar más deseo que otra cosa, más deseo que realidad, si nosotros permanecemos en esa dinámica donde nuestro pasado no nos permite ni vivir el presente ni disfrutarlo y construir un futuro a favor de nosotros mismos, entonces muy probablemente ustedes y yo suframos por reminiscencias, ahí está, continúa el texto, fuentes comunes y arquetipo normal de todas estas creaciones de la fantasía son los llamados sueños diurnos de los jóvenes que ya han sido objeto de cierta tensión si bien insuficiente en la bibliografía, otra vez, maldita sea doctor Freud, es usted un condenado genio, pero en su genialidad se estorba a sí mismo, ok, en estos momentos yo quiero compartir este texto con el mundo, yo, yo, Juan Luis Cortés, quiero compartir este texto con el mundo y el doctor Freud me pone ahí, me escupe en la cara su genialidad y me dice con estas palabras, fantasías histéricas, simplemente es una fantasía que podemos observar en los jóvenes y esto, este fenómeno estudiado ciertamente, pero para 1908 le hace falta estudio atención insuficiente en la bibliografía, es decir, caramba, nos hace falta saber sobre las fantasías, no sólo de los histéricos, no sólo de los jóvenes, vamos a entender que por fantasía es lo mismo que un sueño diurno, sueño que nos viene estando despiertos, actividad diurna, actividad de día, nota pie de página número uno, véase Brewer y Freud, Pierre Janet, Hablock Ellis, Freud, Pic, todos estos nombres, Brewer, bla, 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 en la nota número uno, estamos en la página 141, son científicos, son doctores, psiquiatras, filósofos, etcétera, todos ellos ocupados, el mismo Freud, acerca de la fantasía, acerca de los sueños diurnos, acerca de esas ideas que nos vienen a veces por una insatisfacción que nosotros reconocemos, a veces por una insatisfacción que no queremos reconocer en nosotros mismos, continúa el texto principal, ya acabamos la nota uno, siendo su frecuencia de las fantasías, quizás igual en ambos sexos, es decir, jovencitos y jovencitas, hombres y mujeres, niños y niñas, parecen ser enteramente eróticos, en muchachas y señoras, y en los varones de naturaleza erótica o ambiciosa, esto creo que es directo, se entiende, no, mujeres no es un ataque llamar a una mujer histérica, porque ciertamente les habla a un histérico, yo, gracias al análisis, y yo como histérico, les puedo decir como Mick Jagger lo dijo en algún momento, I can get no satisfaction, yo no puedo ser satisfecho, no por falta de sexo, por favor, es eso, el sexo es solo un deseo, el poder, la fama, la riqueza, cuánto dinero hace falta para satisfacer a un solo ser humano, hombre o mujer, cuánto sexo, cuánta comida, cuánto sueño, cuántas horas duerme uno y despierta igualmente cansado, insatisfacción, humana, continúa el texto, sin embargo, no sería lícito relegar a un segundo plano el valor del factor erótico aún en los varones, es que profundizando en sus sueños diurnos por lo común se averigua que han realizado todas esas hazañas y conseguido esos logros solo para agradar a una mujer y para que ella los prefiera a otros hombres, nota pie de página número dos, Hablock Ellis, es decir, esto no lo dijo Freud, fue un estudio de alguien más, es de la misma opinión, ¿vale? Estas fantasías, esto de que híjole, cómo la quiero, cómo quiero comerme a esa mujer a besos, estas fantasías son unos cumplimientos de deseo engendrados por la privación y la añoranza, llevan el nombre de sueños diurnos, entre comillas, con derecho, pues proporcionan la clave para entender los sueños nocturnos, el núcleo de cuya formación no es otro que estas fantasías diurnas complicadas, desfiguradas y malentendidas por la instancia psíquica consciente, doctor me lleva pero tiene razón maldita sea tiene usted razón no es solo que deseemos lo que queremos desear para que exista esa desfiguración la hemos estudiado mucho interpretación de los sueños desfiguración onírica es necesario reconocer que podemos desear cosas que irían en contra de nuestra persona y no hablo de lastimarse por ejemplo como desearía que una mujer me sometiera como desearía y hablando de un deseo real ser pareja de una sola mujer oye pero también quieres muchas ¿no? sí puedo querer muchas mujeres puedo desearlas a todas pero también sería lindo que una adquiriera valor frente a todas y entonces ay nanita ya me puse a sudar y ya no es el doctor Freud el que me hace sudar soy yo soy yo fíjense es un deseo simplemente el deseo de tener una una sola mujer y negarse a todas las demás eso así es que eres heterosexual sí ajá no deseas hombres no no pero quieres a una sí así nada más con eso es suficiente para hacer temblar a un sujeto que ha tenido mucha satisfacción al conocer a muchas mujeres una sola es una idea es una fantasía una representación que en un momento se presenta y pum atenta en contra de la estructura de una sola persona atenta en contra de un deseo que ha sido reconocido y sobre el cual ha herejido toda una estructura psíquica social familiar etcétera un solo deseo y estoy hablando nuevamente es como es un ejemplo muy simple y al mismo tiempo podemos partir de todo el conjunto de posibilidades sobre la experiencia del ser humano buscando satisfacción qué voy a hacer cuando deje de leer a Freud podría seguir con Lacan pero no es lo mismo por ponerles otro ejemplo y ya no hay ahí cuerpos ya ahí ya no hay parejas y sigue habiendo una búsqueda de algo que podríamos entender como satisfacción el hecho de comentar este texto por ejemplo naturalmente repito fantasías diurnas complicadas desfiguradas y malentendidas por la instancia psíquica dominante nota pide página número 3 qué creen que dice la nota véase la interpretación de los sueños volumen 5 página 488 y siguientes el contenido de este párrafo fue expuesto en la forma más completa en el trabajo casi al mismo tiempo casi contemporáneo de este el creador literario del fantaseo y que ya lo vimos fue el vídeo pasado ok continuamos con el texto principal esos sueños diurnos son investidos con un interés grande se los cultiva con esmero las más de las veces se los reserva con vergüenza como si pertenecieran al más íntimo patrimonio de la personalidad ahora bien es fácil reconocer por la calle al que va inmerso en su sueño diurno se sonríe de manera repentina como ausente conversa consigo mismo y apresura su andar hasta correr casi con lo cual marca el punto culminante de la situación ensoñada fíjense qué lindo qué hermoso es ser un ser humano capaces de crear castillos en el aire como se vio en el creador literario el fantaseo frente al mundo con coronavirus maldita sea donde dejé mi cubrebocas cuando lo necesito frente al mundo con coronavirus por qué no soñar por qué no pensar y entregarnos a la fantasía de grandes amistades de grandes relaciones de grandes triunfos sociales por qué no son fantasías nos pueden volver histéricos pues a lo mejor y sí pero al diablo encontrar en nosotros mismos en nuestras representaciones nuestras ideas nuestras fantasías el consuelo para seguir adelante por favor seamos histéricos por favor continúa el texto todos los ataques histéricos que he podido indagar hasta ahora probaron ser unos tales sueños diurnos de involuntaria emergencia no que sean peligrosos no que sean así de emergencia no tiene esa clase de calidad esta emergencia de surgimiento involuntario voy a voy a ponerlo con otras palabras todos los ataques histéricos porque los histéricos tienen ataques no así bueno no necesariamente como epilépticos podrían ser podrían tener otra característica intensidad pum y diablos estamos gritando y de repente si tienes razón ay pero qué bonita es la vida ataques histéricos se habla de un sujeto muy intenso todos los ataques histéricos que he podido indagar hasta ahora probaron ser unos tales sueños diurnos de nacimiento involuntario ataques histéricos sueños diurnos fantasía todos los ataques histéricos probaron ser fantasías inconscientes involuntarias antes de avanzar involuntarias estoy haciendo uso de esta relación inconsciente con involuntario no todo lo inconsciente es involuntario porque esto de lo inconsciente es mucho más rico de lo que podríamos imaginarnos continuamos con el texto en efecto la observación no deja subsistir duda alguna de estas fantasías las hay tanto inconscientes como conscientes y tan pronto como han devenido inconscientes pueden volverse también patógenas vale decir expresarse en síntomas y ataques despacito les hablaba por ejemplo un deseo un deseo un deseo que ciertamente atenta en contra de mi vida no porque me vaya a hacer daño sino porque divirtiéndome con amigas puede ser que teniendo una sola pareja una mujer que me reclame para sí enterito ya no pueda yo salir con mis amigas a tomar un café por ejemplo ¿por qué? porque mi pareja se enoja pero al mismo tiempo qué rico y qué bonito que se enoje qué rico y qué bonito que me cele y que me quiere todo para ella todito entonces esa ricura ese qué bonito tiene un precio que pagar ciertamente como todo en la vida si yo abandono este deseo de una relación monógama este deseo de una relación fortísima casi de fusión con una mujer si yo lo abandono si yo lo niego si yo digo ay no es que estás bien tonto mejor salgamos con muchas entonces ese deseo consciente se desplaza a mi inconsciente ¿por qué? porque yo no lo quiero reconocer y yo no le quiero dar un lugar en mi vida a pesar de que yo mismo lo gesté ¿me entienden? entonces inconsciente rechazaba esa noción esa moción perdón no noción moción de querer si yo alejo de mí esa creencia lo más seguro es que devenga patógena es decir que ya ni para adelante ni para atrás ni sí ni no ni amigas ni novia ni nada por ejemplo y yo me quedo no solo triste y solo sino también con una insatisfacción tremenda tremenda continúa el texto en circunstancias propias perdón perdón propicias repito en circunstancias propicias es decir adecuadas en pero es posible capturar con la conciencia alguna de estas últimas viene un ejemplo perdón hablando de tomar agua al tomar agua traigo un poquito de aire ahí está una de mis pacientes a quien yo había puesto sobre aviso en cuanto a sus fantasías me refirió que cierta vez se encontró llorando por la calle y meditando enseguida sobre el motivo fíjense primero llora y no sabe por qué entonces ella se pregunta ella se pregunta el doctor Freud no le preguntó esto vino después ella meditando sobre el motivo apresó la fantasía de que había entablado una relación tierna con un virtuoso pianista notorio en la ciudad aunque no lo conocía personalmente quien le había dado un hijo ella no los tenía y luego la abandonó a su suerte dejándolos en la miseria a ella y al niño antes de continuar fíjense una mujer va caminando por la calle y empieza a llorar y ella no sabe por qué ella misma en ese mismo momento pum aquí está mi fantasía maldito me dejó con el niño el niño no existe pero ella ya tenía un hijo en su fantasía un hijo de este virtuoso pianista y no lo conocía al pianista pero de repente empieza el llanto de repente empieza la emoción y se apodera de nosotros la emoción no sabemos por qué y ahí es justamente momento para por un lado reconocer en nosotros necesidades afectivas y sexuales ciertamente van una con la otra pero también momento para decir por qué diablos no quiero saber nada de que quiero un hijo por ejemplo retomando el ejemplo de la paciente vale y es que no es algo sencillo podríamos decir es que son emociones todos las tenemos no de hecho de hecho parte y esto se los he comentado no es solo una hipótesis mía una locura que nació por la lectura de Freud estoy convencido que justamente el arte es posible por el grado de represión que la mayoría de la humanidad ejerce sobre sus propias emociones puesto con otras palabras también lo he puesto con otras palabras en videos anteriores la emoción como tal es ciertamente algo natural en el ser humano pero es algo que altera nuestra vida es algo de lo que ciertamente y la mayoría del tiempo prescindimos dejamos a un lado no queremos reconocer nuestras emociones aunque puedan ser de lo más sencillo y de lo más natural en este caso una mujer que quiere tener un hijo con ese pianista que no conoce ella lo quiere así yo quiero seguir leyendo a Freud y a veces no puedo a veces me ocupo de otras cosas ¿qué le vamos a hacer? bueno pues leerlo cuando podemos pero en este pasaje dice el texto de la novela le acudieron las lágrimas se vale llorar por todo por favor no se castiguen de esa manera negando sus fantasías sus deseos continúa el texto las fantasías inconscientes pueden haberlo sido desde siempre haberse formado en lo inconsciente o bien el caso más frecuente fueron una vez fantasías conscientes sueños diurnos y luego se las olvidó adrede voluntariamente cayeron en lo inconsciente en virtud de la entre comillas represión aquí es justamente algo importantísimo en cuanto a la constitución de eso que Freud llamó inconsciente en mi propio libro sexualidad infantil lo que nosotros de niños no tuvimos la primera fuente de nuestros deseos esta capacidad de los niños de sentir de ordenar su mundo a partir de sus emociones a partir de su sentimiento a partir de lo que viven y por supuesto crear un deseo esto digámoslo así es como una parte de lo inconsciente de acuerdo a Freud que siempre permanecerá y siempre será inconsciente ¿por qué? pues porque teníamos que tener un orden esa parte de lo inconsciente no tiene como tal un orden como quisiéramos entenderlo en el lenguaje sin embargo está ahí y nos empuja y nos pulsiona y nos manda a veces a la guerra sin fusil pero no sólo esa parte de lo inconsciente está ahí ¿por qué? porque fuimos niños no ratas niños por favor por otro lado hay cosas que nosotros queremos sentimos hoy como adultos o como jóvenes que decimos guácala qué rico y como guácala qué rico pues mejor lo dejamos a un lado y no queremos saber de eso en ese preciso momento es decir lo supimos y lo desplazamos esa es represión y eso también forma parte de lo inconsciente de acuerdo al doctor Sigmund Freud continúa el texto en esta segunda alternativa la represión repito su contenido pudo seguir siendo el mismo o experimentar variaciones de suerte que la fantasía ahora inconsciente será un retoño de la de la que en otro momento fue consciente dice del antaño consciente pero ya ven el doctor Freud con su cultura dice el texto por otra parte la fantasía inconsciente mantiene un vínculo muy importante con la vida sexual de la persona en efecto es idéntica a la fantasía que le sirvió para su satisfacción sexual durante un periodo de masturbación el acto masturbatorio en el sentido más lato directo sin sin disfraz sin adorno onanista ahorita hablamos al respecto se componía en esa época de dos fragmentos la convocación de la fantasía y la operación de autosatisfacción en la cima de ella despacito despacito onanismo masturbación estamos hablando les recuerdo de un texto de 1908 pero un texto médico un texto que un doctor escribió muy probablemente para otros doctores por eso también la dificultad en el lenguaje el onanismo se refiere a ciertamente la conducta de la masturbación pero de acuerdo a una de acuerdo a un contexto digamos tanto médico como religioso como moral aquí onanismo les comento viene del nombre bíblico de la biblia onan en la biblia se narra no recuerdo exactamente en dónde pero si ustedes buscan en google onan así nada más o n a n les va a les va a arrojar un un pasaje bíblico no me acuerdo en dónde está pero es el antiguo testamento en el antiguo testamento se dice o se decía que cuando una mujer muere perdón cuando dentro de una pareja un hombre muere sin dejar descendencia el hermano que le sigue debe casarse con su esposa y así procrear eso es lo que decía la ley judía pero resulta que este sujeto llamado onan después de ver que su hermano mayor muere y su mujer no le da hijos el otro que le sigue muere y no le da hijos y así hasta llegar a él dice onan bueno pues qué le vamos a hacer la ley lo dice pues voy a tener sexo con ella pero no voy a engendrar con ella no voy a eyacular dentro de ella y entonces aquí es también parte digamos de un problema de definición se entiende onanismo como el acto masturbatorio aunque de forma estricta el onanismo es no eyacular dentro de la mujer por eso fue lo que hizo onan derramó su esperma en el suelo pero ciertamente no se masturbó no hizo con la mano no se autoestimuló con la mano onan de la biblia no recuerdo el pasaje repito pero bueno repito esta parte el acto masturbatorio en el sentido más lato onanista se componía en esa época de dos fragmentos es decir estamos hablando de una época que ciertamente les adelanto es la niñez si todos nos masturbamos siendo niños si aunque ustedes no lo recuerden justamente ahí está lo hicieron porque porque tenemos un cuerpo y tenemos por naturaleza ganas de explorar nuestro cuerpo siendo pequeñitos vamos construyendo el cuerpo experimentándolo aunque no les guste es que en serio es es increíble esto lo digo aunque no nos guste porque cuando un papá o una mamá encuentra que su hijo o su hija se están explorando y están obteniendo experiencias placenteras se espantan terriblemente siendo que ellos mismos justamente el espanto el miedo que les da es por la respuesta que ellos seguramente habrán obtenido de sus propios cuidadores entonces esta relación del ser humano con la masturbación con el onanismo por decirlo según el texto es una relación bastante bastante tensa pero no porque la masturbación sea algo malo de hecho literalmente en ningún lugar de la biblia dice no te masturbarás lo pueden buscar por favor háganlo no les diré que les espero se los adelanto la biblia no condena como tal la masturbación continúa el texto ni en el antiguo ni en el nuevo testamento vale continúa el texto la convocación de la fantasía es decir algo no tuvimos de pequeñitos y de repente sí lo tenemos aquí en nuestra fantasía y está pasando esto en la fantasía y eso que pasa en la fantasía me llena de gusto me llena de excitación una cierta tensión por algo que está ocurriendo que a mí como que me da miedito pero también me gusta y de repente el cuerpo reacciona la operación activa de autosatisfacción en la cima de esta convocatoria de la fantasía es decir fantasía fantasía tensión tensión pero una tensión rica que de repente ya nos llevó a una respuesta sexual genital vale continúa el texto como es sabido esta composición consiste en una soldadura nota pie de página número 4 véanse mis tres ensayos de teoría sexual se los dejo al final originariamente la acción era una empresa autoerótica pura designada a ganar a ganar placer de un determinado lugar del cuerpo que llamamos erógeno es que fíjense esto es lo delicioso también del psicoanálisis al comienzo de mi libro les hago una advertencia si ustedes consideran como sexual nada más lo genital acercarse a mi libro o acercarse al psicoanálisis puede enriquecer su vida sexual a un nivel que no tienen idea en serio no es una cuestión simplemente de plup plup ya o de chuchuchu y ya no 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 por favor no es una cuestión de disfrutar de un buen café y una buena compañía y una buena plática una plática que no sea simplemente ay que bonito está el cielo que bonito está el sol que bonita la vida amén no ¿por qué? ¿cuándo? ¿cómo? cuéntame más y más y más y más y más y más y más es que eso es justamente lo que hace falta no sólo al día de hoy sino en general en general que sepamos que no somos iguales y qué bueno que no somos iguales en la diferencia justamente está el enriquecimiento personal en la diferencia que podemos encontrar entre nuestros semejantes en eso que dice el texto llamamos erógeno refiriéndose al cuerpo podemos encontrar algo que nos estimule en una plática y jamás llegar al acto sexual jamás pero aún así qué bonito no la pasamos en vía pública en a la vista de todos y salimos sonrientes y salimos con un mundo rico por conocer la plática de una persona continúa el texto más adelante perdón más tarde esa acción hablando de una empresa autoerótica pura destinada a ganar placer en un determinado lugar del cuerpo más tarde esa acción se fusionó con una representación deseo tomada del círculo del amor de objeto y sirvió para realizar de una manera parcial la situación en que aquella fantasía culminaba hablando de la sexualidad como genitalidad ¿cómo logran ustedes o cómo piensan que se puede lograr una práctica genital sin deseo sin fantasía? ciertamente por químicos pensaría yo tomamos una pastillita y ya está la erección la disfruté no me pregunte realmente pero qué rico sí, sí, qué rico estuvo rico ¿pero qué estuvo rico? no lo sé no me preguntes eso ¿por qué? porque no estés no estés de loca por favor vean a veces las fantasías sexuales más ricas son las que nunca 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 se llevan a cabo y esto tiene toda la lógica del mundo a pesar de que suene extraño suene loco no, realmente no no me acuerdo qué escritor escribió no es una cita mía es una cita de un escritor que es una cosa muy distinta fantasear con una orgía y realmente estar en la orgía fantasín por favor y hablando de la biblia esto es algo que he dicho antes en la biblia la palabra religión aparece dos veces religión la palabra semen aparece cuatro y ya no hablemos de orgía etcétera 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 palabras relacionadas con el sexo con la sexualidad el primer mandamiento justamente es multiplicaos y poblad toda la tierra multiplicaos cómo será eso divinidad continúa el texto vale esta parte más tarde esa acción ya la había leído pero me gustaría detenerme aquí un poco un poquito más es que está rico el texto miren hablando justamente de una satisfacción el texto también puede satisfacer esta acción de una estimulación de una parte del cuerpo se fusionó se ligó se unió con una representación deseo tomada este deseo esta estimulación del círculo del amor de objeto círculo del amor de objeto ¿qué quiere decir eso doctor Freud? verán ustedes que cuando somos pequeñitos pues aunque no queramos tenemos que cargar a los pequeños ¿por qué? porque no saben caminar tenemos que alimentarlos ¿por qué? porque no pueden no controlan sus manitas no saben dónde obtener la comida bueno aquí va a la boquita pum te sabe rico está dulce está amargo tal vez eso es salado ajá círculo de amor de objeto momentos en la vida humana en los cuales en los cuales hemos sido objeto de alguien o bien alguien más fue objeto nuestro siendo pequeñitos ¿a qué me refiero con esto? nuevamente no que unos niños sean perversos en el sentido grosero de la palabra sino de que qué rica está la cena mamá ¿te puedo yo dar de comer a ti en la boca? por ejemplo otro ejemplo un ejemplo real hola ¿cómo estás? me dice una primita vamos a jugar a que no estás aquí bueno me voy no no te vayas vamos a jugar pero me dices que juguemos a que no estoy aquí sí pero es un juego quédate por ejemplo círculo de amor de objeto el momento en el cual para el niño y para la niña es posible diferenciar entre su personita y alguien más ¿vale? en estas interacciones que por supuesto no estoy hablando de nada del otro mundo darle de comer a un niño limpiar cuando se hacen del baño por ejemplo ocurren también estas fusiones en los niños justamente que buscan sentir en su propio cuerpo determinadas cosas se las procuran ellos no es necesario que alguien más se las procure y si alguien especialmente un adulto busca procurarle eso se llama abuso y por supuesto ninguna ley en el mundo lo permite ni lo permitirá luchemos justamente para que esa clase digamos de abusos ciertamente se detengan porque la sexualidad infantil es un tema muy importante para toda la humanidad los niños sienten su cuerpo sienten su cuerpecito pero son ellos mismos los que se procuran ciertas estimulaciones digo no es correcto tocar a un niño para procurar el placer el placer lo obtienen ellos podemos darles una paleta y ellos saben lo que ocurre en sí mismos con esa paleta no hay necesidad de nada más los niños son así justamente hay mucho que decir al respecto del abuso sexual infantil por el momento ahorita voy a continuar con el texto ¿vale? por supuesto les invito acudan con un analista no un sexólogo no un psicólogo no un psiquiatra para hablar al respecto de su propia vida sexual infantil me refiero su propia intensidad su propia formación psíquica infantil su propio yo de niño sus sueños el analista está capacitado está entrenado justamente para distinguir esa parte fundamental en la vida de todo ser humano la forma en la cual nosotros mismos nos construimos yo me construyó a mí ustedes se construyen así a sí mismos a sí mismas no somos ratas les recuerdo no somos ratas continúa el texto más bien repito más tarde esa acción se fusionó con una representación deseo tomada del círculo de amor de objeto y sirvió para realizar de una manera parcial parcial no toda la situación en que aquella fantasía culminaba por ejemplo mamá te puedo dar de comer por ejemplo el niño le dice a la mamá te puedo dar de comer no está pidiéndole otra cosa quiere darle de comer porque ella le dio a él así nada más no le está pidiendo nada más así como ella le dio con la cuchara él quiere darle a ella es todo pero de ahí de ese acto sin genital el niño se siente bien el niño se siente importante para la mamá permítame un segundo voy a ver cómo está la iluminación está bien ahorita la iluminación está oscureciendo aquí en la ciudad de México yo noto que la grabación está un poquito lenta pero va a llegar un momento en el que me tenga que parar para prender el foco que tengo aquí frente a mí mientras el niño la niña los infantes los pequeñitos se sienten bien pensando ciertas situaciones esta este sentimiento les trae cierta tensión orgánica y por supuesto esta tensión orgánica les despierta una reacción en su cuerpo ajá continúa el texto cuando luego la persona renuncia a esta clase de satisfacción masturbatoria y fantaseada la fantasía misma de consciente que era deviene inconsciente ok al momento de que nosotros establecemos un primer contacto con nosotros mismos y las personas que nos rodean no podremos presumir de tener una organización como después la tendremos ajá incluida el lenguaje incluido lo que podemos decir el tiempo pasa y así como nosotros en un primer momento establecemos este círculo del amor de objeto somos capaces de distinguir entre el otro y nosotros mismos esta relación evoluciona conforme el tiempo avanza ajá va a haber cosas que ya serán terminantemente prohibidas no por nosotros sino por nuestro objeto de amor por ejemplo mi abuelo materno me decía a mí no me des beso porque eso es de maricones por ejemplo mi abuelo pudo haberlo sentido así pero mi abuelo paterno con todo gusto me veía me abrazaba dame mi picorete y me daba un beso aquí mi abuelo paterno el papá de el el papá de mi papá ajá mientras que el papá de mi mamá me rechazaba sáquese darle besos a su otro abuelo pero bueno por supuesto esto es solo un ejemplo de cómo mientras vamos creciendo entre otras cosas encontraremos la negación la negativa de algo lo que ustedes quieran muestras de afecto etcétera el afecto mismo para muchas personas es una prohibición pero si bien les había hablado que la masturbación suele ser un tema espinoso en toda la humanidad justamente se debe a que el acceso a nuestro propio cuerpo como seres humanos está se encontrará limitado a un tiempo y a un lugar específico en tres ensayos de teoría sexual vimos como de pequeñitos los niños podemos sentir un enorme placer de estar encuerados en todo lugar en todo por ponerles un ejemplo de cómo el cuerpo va a ir formando parte de una estructura que pretende justamente facilitarnos la vida entre nuestros semejantes ajá entonces puede ser puede ser que ustedes hayan crecido entre adultos con una cierta educación con una cierta también responsabilidad de sí mismos y que nunca les hayan prohibido masturbarse pero si tenían que hacerlo en cierto lugar no en todos lados no en la fiesta de la familia no en medio de la sala sino vete a tu cuarto vete al baño es tu cuerpo disfrútalo pero no aquí por ejemplo o puede ser que por otro lado hayan tenido padres que en su vida hayan pensado fantaseado siquiera hablado sobre su propio cuerpo que de esos hay muchos ya no se habla digamos de o no estoy hablando de padres que quieran reprimir la sexualidad de sus hijos porque toda forma de estimulación corporal es mala de por sí estoy hablando de gente que para sí mismo su propio cuerpo no existe podría ser algo ridículo de escuchar pero o como se presentan en la clínica es que el cuerpo la relación del sujeto humano con su propio cuerpo repito la relación del sujeto humano con su propio cuerpo es una relación complicada vamos a continuar vale ya no ya no sólo hablando de masturbación hablemos por ejemplo de enfermedades físicas gente que no se quiere atender una gripe y pasamos aquí fíjense del contacto de una persona con su propio cuerpo a través de la masturbación y también el contacto de una persona con su propio cuerpo a través de una enfermedad vale hay gradientes hay grados hay niveles la realidad humana es esa que no es una relación directa no es una relación digamos constante sino que por momentos los sujetos pueden desconocer totalmente su propio cuerpo a pesar de que lo tengan voy a repetir esto cuando luego la persona renuncia a esta clase de satisfacción masturbatoria y deseada la fantasía misma que antes era consciente deviene inconsciente vale se entiende tenemos una primera relación con nosotros mismos se nos educa se nos enseña el lenguaje entendemos el no y de repente tenemos que reestructurar nuestra relación con nosotros mismos continúa el texto y si no se introduce otra modalidad de la satisfacción sexual si la persona permanece en abstinencia y no consigue sublimar su libido vale decir desviar la excitación sexual hacia una meta superior está dada la condición para que la fantasía inconsciente se refresque prolifere y se abra paso como síntoma patológico al menos en una parte de su contenido con todo el poder del ansia amorosa ahorita ustedes me ven entero pero literalmente una vez más el doctor Freud me acaba de dar un derechazo tengo la quijada así en este momento estoy noqueado estoy en el piso maldita sea doctor Freud maldita sea creo que hay palabras que aclarar hay expresiones que el doctor Freud usó verán que les había hablado por supuesto que se está el texto está hablando específicamente de masturbación yo lo ligo con momentos de la organización psíquica infancia y el resto de la vida humana si nosotros negamos la relación que tenemos con nosotros y nuestros deseos es necesario introducir otras formas de satisfacción el texto dice sexual pero digámoslo así hay que rescatar el gusto por la vida si nos negamos una cosa buscar otra continúa el texto bueno repito esto si la persona permanece en la abstinencia fíjense esto imagínense un cuerpo que ustedes pueden decir no yo soy distinto yo soy distinta pero ya lo comprobarán un cuerpo que no tiene ninguna forma de descarga sexual podríamos decirlo emocional también podemos decirlo un cuerpo que no encuentra dónde y cómo descargar lo que ustedes quieran no consigue sublimar hacer que esa energía sea empleada en otras actividades dice el texto vale decir desviar la excitación sexual hacia una meta superior así está dada la condición para que la fantasía inconsciente se refresque prolifere y se abra paso como síntoma patológico neurosis vale al menos en una parte de su contenido con todo el poder de la ansia amorosa en mi libro uso una frase hablando de la energía infantil la comparo con un agujero negro que al mismo tiempo es un punto en el espacio que absorbe todo y que emite un poder tremendo paradójico continúa el texto para toda una serie de síntomas histéricos entonces las fantasías inconscientes son los estadios psíquicos previos más próximos los síntomas histéricos no son otra cosa que las fantasías inconscientes figuradas representadas manifestadas mediante conversión entre comillas conversión y en la medida en que son síntomas somáticos del cuerpo con harta frecuencia están tomados del círculo de las mismas sensaciones sexuales e inervaciones motrices que originariamente acompañaron a la fantasía todavía consciente en esa época entonces no era sólo masturbación infantil o no necesariamente se está hablando de dos momentos en el cual la persona tuvo que cambiar su relación con su propio cuerpo somático del cuerpo de esta manera en verdad dice el texto es deshecha estas dos palabras están separadas por un guión repito de esta manera es deshecha deshecha la deshabituación del onanismo y la meta última de todo el proceso patológico restablecer la función la satisfacción sexual en su momento primaria si bien nunca se consuma así es alcanzada siempre en una suerte de aproximación se dijo una palabra mágica hace poquito la palabra parcial otra vez por favor doctor Freud con otras palabras a ver es deshecha la deshabituación del onanismo a ver niño a ver niña no te estés tocando ahí o no te toques en este momento vete a a tu alcoba por favor digo vete a tu habitación no queremos verte en serio te lo juro pero pues no no está mal lo que hace simplemente no es el lugar sea como sea el ser humano construye digámoslo así la barrera de la intimidad a partir de la infancia a partir de esta negación a partir de la experiencia con su propio cuerpo y de alguna manera hay una cierta deshabituación natural en toda la humanidad por eso les digo que la relación del ser humano con la masturbación no es una relación bonita tende terza es más bien una relación tensa pero esta digamos relación del cuerpo del sujeto con su propio cuerpo establecida en dos tiempos en la cual la masturbación tiene un papel importante en un segundo tiempo esta separación es deshecha y por supuesto para muchos individuos adultos podemos ver como ni mencionar la palabra masturbación porque entonces la incomodidad se hace carne dice el texto y la meta última de todo el proceso patológico de todo el ataque histérico restablecer la satisfacción sexual en su momento primaria de la primera organización si bien nunca se consuma así directa siempre es alcanzada en una suerte de aproximación aquí está un poquito complicado aunque ciertamente le podemos dar otra lectura quiere decir el síntoma histérico es ya un poquito de satisfacción como el sueño sexual corporal como ustedes gusten y manden pero es una satisfacción el síntoma el ataque histérico dice el texto el interés de quien estudia la histeria abandona pronto los síntomas para dirigirse a las fantasías de las cuales proceden la técnica psicoanalítica permite primero colegir desde los síntomas estas fantasías inconscientes y luego hacer que devengan conscientes al enfermo y por este camino se ha descubierto que el contenido de las fantasías inconscientes de los histéricos se corresponde en todos sus puntos con las situaciones de satisfacción que los perversos llevan a cabo con conciencia y si uno es afecto a esa clase de ejemplos no tiene más que recordar las escenificaciones a que en el teatro de la historia universal se entregaron los césares romanos césares romanos cuya locura desde luego solo fue posible por el ilimitado poderío de quienes creaban tales fantasías es que en serio historia cuántas orgías eran suficientes para satisfacer a un césar romano julio césar calígula los borgia ya no eran tan césares pero si eran romanos los borgia cuántas cuántas amantes cuánto dinero cuánto poder y ya no les digo de ellos cuánto necesitan ustedes ciertamente no es una cuestión de tamaños es una cuestión de carne es una cuestión de que la humanidad nos guste o no permanece insatisfecha porque porque somos humanos no ratas continúa el texto también las formaciones delirantes de los paranoicos son unas fantasías de esa índole si bien han devenido conscientes de manera inmediata sus portadores son los componentes sadomasoquistas de la pulsión sexual otra vez otro espanto pero ya al menos para mí que estuvimos ya leyendo tres ensayos no es tan descabellado este justamente este ejemplo que les he puesto desde el principio tiene un componente sádico mamá no quiero que vayas a trabajar no está digamos ejerciendo dolor hacia la madre pero qué tan poderoso se siente un niño o una niña al reclamarle a su padre o a su madre su vida eres eres mi papá no eres el esposo de mi mamá por ejemplo eres mi mamá no eres la pareja de mi padre un poder poder ilimitado por cierto pero pues la vida llega y la vida nos transforma porque porque somos solo seres humanos y no solo eso sino fuimos niños continúa el texto y de igual modo pueden hallar sus cabales correspondientes en ciertas fantasías inconscientes de los histéricos a ver otra vez esto no lo entendí bien ok componentes sadomasoquistas por otra parte es notorio el caso que reviste importancia práctica de histéricos que no expresan sus fantasías en síntomas sino en una realización consciente y así fingen y ponen en escena atentados maltratos agresiones sexuales aquí esto es importantísimo para un estudioso como yo de la victimología hay víctimas en el mundo ciertamente cualquiera cualquiera de ustedes y yo mismo estamos vulnerables en grado variable siempre yo estoy en mi casa ahorita nada me garantiza que no pueda caer un meteorito ahorita y partirme el cuerpo en dos nada me garantiza que no vaya a ocurrir es poco probable pero podría ocurrir nada me garantiza que en la ciudad de México tampoco vaya a entrar una bala perdida por la ventana y me dé y fallezca frente a la cámara entonces el vídeo no se va a publicar pero bueno hablando de modo específico estar vivo es enfrentar cierto grado de peligros indeterminados cierto grado podemos ser víctimas de la vida incluso no de otra persona pero cuando una persona específicamente uno de esos histéricos que según la psiquiatría moderna ya no existe establece una relación erótica con el castigo entonces oh como va a encontrar verdugos por todos lados ciertamente hay sujetos que se valen de la posición de víctima repito no que todos los sujetos victimizados sean realmente víctimas esto es fino delicado por eso la justicia no es tan expedita porque el alma humana puede albergar en el ansia de castigo por ejemplo también criminales que nunca cometieron ningún crimen pero que se exponen al castigo de la autoridad y entonces ya no se trata tanto de una realidad objetiva que podamos comprobar científicamente sino se trata de sujetos que aprovechan todo situaciones personas o para hacerse víctimas o para ser castigados es que en serio las posibilidades humanas son infinitas infinitas por eso lo delicioso de la humanidad continúa el texto vale todo cuanto puede averiguarse acerca de la sexualidad de los psiconeuróticos se obtiene por este camino de la indagación psicoanalítica que lleva desde los llamativos síntomas hasta las fantasías inconscientes escondidas y entre eso averiguable también el hecho cuya comunicación pretendo situar en primer plano de esta pequeña publicación provisional esta pequeña publicación ya la extendí demasiado doctor Freud cuánto tiempo nos falta de tres páginas ok ok continúa el texto ya no voy a hacer tantos comentarios el nexo de las fantasías con los síntomas no es simple sino múltiple y complejo probablemente a consecuencia de las dificultades con que tropieza el afán de las fantasías inconscientes por procurarse una expresión nota pie de página número 5 dice Freud en esta nota lo mismo es válido para el nexo entre los pensamientos oníricos latentes oníricos quiere decir del sueño y los elementos del contenido manifiesto entre comillas del sueño véase la interpretación de los sueños el capítulo sobre el trabajo del sueño así se llama el capítulo se los voy a dejar toda la lectura al final toda la interpretación busquen el trabajo del sueño regresamos al texto principal por regla general o sea dado un desarrollo completo y un prolongado lapso de permanencia en la neurosis un síntoma no corresponde a una única fantasía inconsciente sino a una multitud de estas por cierto que ello no de una manera arbitraria sino dentro de una composición sujeta a leyes es muy posible que al comienzo del caso clínico no se encuentren desarrolladas todas esas complicaciones en vista de su interés general me extralimito del tema de esta comunicación para insertar una serie de fórmulas que se empeñan en agotar progresivamente la naturaleza de los síntomas histéricos ellas no se contradicen entre sí sino que corresponden en parte a versiones más completas y deslindadas en parte a la aplicación de puntos de vista diferentes número uno el síntoma histérico es el símbolo némico de ciertas impresiones y vivencias traumáticas eficaces símbolo némico nota número seis nos dice el traductor expresión extensamente empleada por Freud en estudios sobre la histeria la explica con cierto detalle en la primera de sus cinco conferencias todavía no la hemos leído volumen 11 página 13 perdón esa era la nota pie de página repito el síntoma histérico es el símbolo némico de ciertas impresiones y vivencias traumáticas eficaces número dos el síntoma histérico es el sustituto producido mediante conversión entre comillas del retorno asociativo de esas vivencias traumáticas caramba bueno ahora se me ocurre abstenerme de comentar pero continuamos el síntoma histérico es como también son otras formaciones psíquicas expresión de un cumplimiento de deseo cuatro el síntoma histérico es la realización de una fantasía inconsciente al servicio del cumplimiento de deseo cinco el síntoma histérico sirve a la satisfacción sexual y figura manifiesta una parte de la vida sexual de la persona en correspondencia con el con en correspondencia con uno de los componentes de la pulsión sexual seis número seis el síntoma histérico corresponde al retorno de una modalidad de la satisfacción sexual que fue real en la vida infantil y desde entonces fue reprimida punto número siete el síntoma histérico nace como un compromiso entre dos emociones pulsionales o afectivas opuestas una de las cuales se empeña en expresar una pulsión parcial o uno de los componentes de la constitución sexual mientras que la otra se empeña en sofocarlos nota pie de página número siete dice el traductor Freud ya había expresado esto en la primera edición de la interpretación de los sueños vea ese volumen cinco página quinientos sesenta y uno y aún antes en una carta feliz el diez de mayo de mil ochocientos noventa y seis carta cuarenta y seis volumen uno continuamos número ocho el síntoma histérico puede asumir la subrogación de diversas emociones inconscientes no sexuales pero no puede carecer de un significado sexual permítame un segundo ya me me estoy ahogando para ahogarnos de verdad caramba caramba y caramba dice el texto es que en serio me estoy me estoy ahogando tantas tantos comentarios es que el texto es riquísimo si no pueden apreciarlo por supuesto los invitaría a escuchar lecturas pasadas esto podría ustedes simplemente dejarlos como todos estos puntos que ya acabaron fueron ocho puntos simplemente una lista de cosas que el doctor Freud observó y de lo cuales de los cuales podemos desentendernos completamente pero ahí está puesta la mirada científica del psicoanálisis identifiquen ustedes los elementos de todos estos puntos rastrénlos en los demás y en sí mismos y ahí estará el psicoanálisis que por supuesto debo decir el comentario que quería decirles el psicoanálisis también es un empeño parcial de apropiarnos de nuestra propia realidad psíquica lo psíquico es parcial lo psíquico es por pedacitos no es completo porque no hay una personalidad completa no la hay ni en cuestiones de continuidad no de un mismo día ni en cuestiones de continuidad de una vida vivimos el momento y a veces el momento está afectado por el pasado y a veces el momento no es posible vivirlo continuamos con el texto entre estas diferentes definiciones es la séptima la que expresa de manera más exhaustiva o detallada la naturaleza del síntoma histérico como realización de una fantasía inconsciente y junto con la octava es la que aprecia de manera correcta el significado del factor sexual muchas de las fórmulas precedentes están contenidas en esta como estadios previos a consecuencia de este nexo entre cintas es que en serio si yo he dedicado más de trescientas horas para medio comprender esto me pregunto cuántas horas con cuántos pacientes cuántas horas de su propio autoanálisis no tiene el doctor Freud contenidas en estos ocho puntos incontables horas ciertamente voy a continuar vale ya estamos prontos nos faltan dos páginas dos páginas y cachito a consecuencia de este nexo entre síntomas y fantasías no resulta difícil alcanzar desde el psicoanálisis de los síntomas la noticia sobre los componentes de la pulsión sexual que gobiernan al individuo tal como lo expuse en mis tres ensayos de teoría sexual 1905 ahora bien esta indagación arroja para muchos casos un resultado inesperado muestra que la resolución mediante una fantasía sexual inconsciente o mediante una serie de fantasías de las cuales una la más importante o sustantiva y originaria es de naturaleza sexual no basta respecto de numerosos casos de síntomas para la resolución de estos hacen falta dos fantasías sexuales de las cuales una posee carácter masculino y femenino la otra válgame pum activo y pasivo bueno vamos a dejar al doctor Freud de suerte que una de esas fantasías corresponde a una moción homosexual dice el dice el texto la tesis expresada en la fórmula 7 no es afectada por esta novedad por tanto un síntoma histérico corresponde necesariamente a un compromiso entre una moción libidinosa y una moción represora pero además de ello puede responder a una reunión de dos fantasías libidinosas de carácter sexual contrapuesto en conflicto que chocan me abstengo de ejemplificar esta tesis ya lo hicimos doctor perdón me adelanté la experiencia me ha enseñado que análisis breves comprimidos en un extracto nunca pueden causar la impresión demostrativa con miras a la que se los aduce es verdad lo siento y en cuanto a la comunicación de casos clínicos analizados en plenitud debo reservarla para otro lugar no es cierto doctor pero bueno continúa el texto me conformo pues con enunciar la tesis y elucidar su significado punto número nueve un síntoma histérico es la expresión de una fantasía sexual inconsciente masculina y por otra parte femenina repito un síntoma histérico es la expresión de una fantasía sexual inconsciente masculina por una parte y femenina por la otra se me secó la boca disculpen es que en serio es así como ah 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 muero estoy muriendo maldita sea doctor me acaba de disparar al corazón usted ah 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 continúa el texto ya estamos por terminar página y media señalo de manera expresa que no pretendo para esta tesis la validez universal que he reclamado para las otras fórmulas por lo que yo puedo ver no se aplica ni a todos los síntomas de un caso ni a todos los casos por el contrario no es difícil pesquisar casos en que las mociones contrapuestas que se contraponen que se oponen una a la otra han hallado una expresión sintomática separada de suerte que los síntomas de la heterosexualidad y de la homosexualidad pueden dividirse de manera tan neta como las fantasías ocultas tras ellos no obstante el nexo que la novena fórmula asevera es bastante frecuente y donde se presenta lo bastante significativo para merecer que se lo destaque en particular fíjense y es que no fue no fue azarosa y no fue ociosa tampoco mi fantasía de una mujer que me reclame ahí en mi fantasía yo con una mujer es una mujer que se comporta como hombre no que tiene pene es una mujer es contacto heterosexual pero me reclama todito para ella todito es más ni por qué estás viendo a la vecina a mí veme y a ver qué quieres que te vea ok ok continúa el texto no es difícil no ya lo leí bla 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 el nexo de la novela fórmula es bastante frecuente y donde se presenta lo bastante significativo para merecer que se lo destaque en particular a mi entender implica el estadio más alto de la complicación que puede llevar al determinismo de un síntoma histérico y por tanto sólo es dable encontrarlo si la neurosis ha persistido a largo tiempo o se ha producido dentro de ella un gran trabajo de organización nota pie de página número 8 dice Freud Sadger otro investigador este no es analista no sé quién sea Sadger 1907 quien hace poco arribó a la tesis en cuestión a través del psicoanálisis que él mismo emprendiera aboga sin embargo por su validez universal es decir Freud dice miren esto no es para todos no es de todos pero Sadger un analista ya vimos sí dice que todo es esto es universal hombres pasivos válgame doctor Freud pero qué me está diciendo no que deseas otro hombre no ciertamente deseas sentir una voluntad no una erección ajena simplemente una voluntad que se haga valer en tu vida hombre y ciertamente en ningún momento pusimos en duda esa heterosexualidad y sin embargo recordemos tres ensayos de teoría sexual aún la conducta totalmente dirigida hacia un objeto sexual ese individuo no se salva de ciertas mociones de carácter homosexual hombres que tuvieron padre no que abusaron de ellos simplemente que tuvieron padre y los trató bien cariño de hombre a hombre de padre a hijo cariño no abuso vale distinto es muy distinto cariño no contacto sexual y por supuesto también mujeres que tuvieron madres cariñosas madres amorosas nuevamente no madres que abusaron sexualmente de sus hijas que también las hay pero es distinto es distinto porque justamente si bien una niña puede sentir rico que su madre la abrace la caricia y le diga que hermosa estás es muy distinto cuando la niña ya no es más que un objeto para su madre o para su padre o para su tío etcétera 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 no es más que una cosa igual niños y niñas es que eso es digamos el peligro tras el abuso sexual infantil continuamos con el texto vale el significado bisexual de síntomas de síntomas histéricos demostrado demostrable por lo menos en numerosos casos es por cierto una prueba interesante de la aseveración por mi sustentada dice el doctor Freud de que la disposición bisexual que suponemos que suponemos en los seres humanos se puede discernir identificar con particular nitidez en los psiconeuróticos por medio del psicoanálisis nota pie de página número 9 véase mis tres ensayos particularmente páginas 151 y 201 continuamos un proceso por entero análogo en este mismo campo es el que sobreviene cuando el masturbador en sus fantasías conscientes intenta compenetrarse empáticamente tanto con el varón como con la mujer de la situación representada también en este caso hallamos correspondientes en ciertos ataques histéricos en que la enferma juega al mismo tiempo los dos papeles de la fantasía sexual que está en la base por ejemplo como en un caso observado por mí con una mano aprieta el vestido contra el vientre en el papel de mujer y con la otra intenta arrancarla en el papel de varón nota pie de página número 10 dice Strachi este caso vuelve a mencionarse en el texto apreciaciones generales sobre el ataque histérico véase página 208 estamos en la 147 ya estamos por terminar esta simultaneidad contradictoria da razón en buena parte del carácter incomprensible de la situación en pero tan plásticamente figurada en el ataque y es por eso adecuadísima para ocultar la fantasía inconsciente eficaz en el tratamiento psicoanalítico es muy importante estar preparados para el significado bisexual de un síntoma luego no hay que asombrarse ni despistarse si un síntoma permanece en apariencia incolumne es decir inmodificado por más que se haya resuelto uno de sus significados sexuales es que todavía se apoya en el significado contrapuesto quizá no conjeturado no aclarado no observado no analizado por lo tanto puede también observarse en el tratamiento de estos casos como el enfermo se sirve en el curso del análisis de uno de los significados sexuales del cómodo expediente de hacer continuos esguinces con sus ocurrencias pasando al campo del significado contrario como si fuera una vía contigua fin del texto ahí ahí doctor doctor ouch miren este 1908 la vida humana se compone de amor y desamor de placer y dolor de momentos en los cuales vamos a luchar literalmente contra la vida para reconstruirnos luchar por reconstruirnos en el momento en el cual uno de nosotros hombre mujer adulto o niño admite dentro de sí deseos amorosos o de odio hacia una sola persona o hacia el mundo en general o incluso hacia uno mismo es una oportunidad de volver a lanzar un deseo a la vida volver a lanzar esas ansias que tenemos por vivir definir qué es lo que le va a dar significado a nuestra vida puede ser un amor o puede ser un odio y es tiempo también de escuchar eso no sólo en análisis vivimos en la época de lo políticamente correcto más cómicos menos políticos hagamos de este reencuentro con nuestras propias intenciones ocultas un motivo justamente para reencontrarnos en y con nuestras diferencias baste por el momento me ha dado mucho gusto compartir este texto con ustedes espero que estén muy bien y nos vemos en el próximo video no 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 no